Y aquí le dimos cuenta de este tronido estruendo que se escuchó allá en Zacatepec, en algunas colonias. Bueno, pues el día de ayer, ya una vez que la gente se recuperó, hay daños en viviendas, en por lo menos cinco en la colonia Mártires del 10 de abril. Vea usted, tras este estruendo, este micro sismo que se sintió, que nadie sabía que era, se asustó mucho la gente, pensaron que era un movimiento telúrico, al final resulta que fue, al parecer, una explosión en una mina de materiales pétreos que está ahí en rumbo a San José, en el libramiento San José, ya en predios del municipio de Sosocotla. Bueno, pues ya el día de ayer, la ayudante municipal de la colonia 10 de abril, Teodula Pavón, reconoció que en la colonia hubo afectaciones, cinco por lo menos familias, le han dicho que sus casas sufrieron agrietamiento. Vea usted lo que dice el ayudante municipal. Pues se alarmó mucho la gente, o sea, ya quedamos espantados de lo del sismo. Muchas personas todavía tienen daños del sismo, entonces ahorita con esto, pues sí se alarma la gente. Y sí, luego muchos se comunicaron conmigo. Yo les dije, pues que se tranquilizaran, que íbamos a ver, y ya al otro día se comunicaron los que le digo que me reportan. Y mire usted, aquí está, esta por ejemplo, donde se separaron estos dos, parece que son castillos, se separaron y llegó hasta arriba la fractura. En otras casas algo semejante, en la mezcla, también en la mezcla, fue entre bloc y bloc, se fracturó esta barda que dice la propietaria, no estaba así, no estaba así, con el, este sacudimiento se abrió, en fin, y ve usted el testimonio de Yasmín Peña, dice que estaba con su familia, que salieron despavoridos, porque escucharon un estruendo intenso. Su esposo, Carlos Peralta, dijo que se cimbró la tierra, las ventanas se movieron, y por ello tuvieron que salir, pero al final, al consultar con su familia, pues no, nadie dio cuenta de que hubiera temblado, solamente ahí en este lugar. Este movimiento se sintió en la 10 de abril, en Chiverías, en donde el ayudante de ese lugar, Enrique Bautista Castillo, dijo que efectivamente lo sintió, la gente también, lo reportó a las autoridades, y hasta el momento no tiene reporte de daños en viviendas. Pues yo escuché muy fuertísimo la explosión, fue una super explosión, entonces, de momento no supe dónde fue, escuché aquí que retombó en el Cerro de la Tortuga, pero no, no, no detecté en dónde, en qué parte fue, pero salí para afuera a la calle y me comentaban que era aquí la nueva quebradora que está aquí en el Cerro de Venado, que pertenece a Sosocotla. Este, entonces yo le hablé, le hablé a la policía, y me dijeron que ya habían ido, este, a hacer un rondín a la quebradora para investigar, pero cuando fueron, encontraron todo tranquilo, que ahí no, no.